Los besos y las gracias que me diste y que te di Las platicas con tu amor pa' que te aguentes de mi El día de tu casamento no me dejes de invitar Para servirte los brazos que acabas de seguir Deja libre mi camino, sigue tú con tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito porque yo ya no te quiero Pensaba en mejorarte con los amores de un rico Que te diste la pasaste con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú con tu amor ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decir Si el respeto al maestro todo acabó ¿Para qué quieres guiarme? ¿Qué te puede importar? Ya vivirás si sabes que tengo tu amor Con decir este amor yo ya no siento nada Ahorita skip Ahorita skip Gracias.